Mi querido Mauro Contreras, Mauro. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz, feliz de compartir contigo el día martes y hoy día nuevamente nos quedaron muchos temas. Yo sé que hay muchísimas preguntas que usted también tiene que nos puede compartir. Mauro. Muchas gracias y muy contento por la invitación nuevamente. Que me hayas invitado, aparte de ser parte de tu set, creo que hoy día de verdad me desperté pensando y dando vuelta a cuán bendecido amanezco y aparezco, la verdad. Creo que hoy día amanecí muy bendecido, sonó mi alarma una vez, recuerden, una vez. Quiero confesarme, Mauro. Quiero saber lo tuyo, quiero saber lo tuyo. Me voy a confesar, yo la puse, me acordé, y de hecho me acordé de ti, dije, Mauro dijo, no, la voy a apagar de nuevo porque quiero cinco minutos más, quiero cinco minutos más. Cuando nos agarramos de esos cinco minutos es cuando nos agarras justamente la fiaca de la mañana de que no nos queremos mover. Además todavía creo que hoy día me desperté enamorado y me desperté enamorado pensando en ti, pensando en tu conexión nosotras, pensando en que hay un día nuevo. Creo que hay cosas que en la mañana no, lo primero que decidimos es cómo empezamos a funcionar con el desayuno. Las mamás, por ejemplo, ustedes comienzan o la dueña de casa comienza con qué es lo que va a pasar con el desayuno, qué es lo que voy a hacer y lo que menos me preocupo es de qué va a pasar conmigo. Oye, qué importante lo que acabas de decir, porque sí, uno se despierta como un piloto automático y dice ya, esto, 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 que la basura, que sacarla, que todo. Y todo y cuando no se mira, nada. ¿Sabes en qué minuto te miras y a medias? Y eso es para ustedes y que no me van a dejar de mentiroso, que es cuando ustedes van al baño, dejan la puerta entreabierta y esto pasa en las mañanas. Ustedes están en el baño, se sientan con la puerta entreabierta y empiezan. ¿Te tomaste el desayuno? Está sonando el timbre, tráeme el celular. Como que el mundo se fuera a acabar si tú no estás fuera de eso. Cuando te das cuenta que hay más autonomía en tus hijos, en la gente que comparte contigo y lo que pasa en la mañana, de que todo el mundo anda como un loco, esto se empieza a detener. Si empiezas a darle el chance de la posibilidad de que el otro también invierta en ti y que ese pedazo de tiempo, esos cinco minutos de tiempo que ahora lo estás viviendo, respires hondo, te lleves de aire. Oye, Mauro, pero ya, eso suena súper bonito. Y parece fácil. Y parece fácil, pero la verdad que el hecho es primero de incluso mirarnos al espejo. Pucha que cuesta. Y es difícil, porque de ahí parte el amor propio. Por ahí parte el que me digo yo todos los días, que me comunico. ¿Qué le digo a la primera persona que veo que soy yo? Es que ahí está el punto. ¿Qué le digo a la primera persona que soy yo? Qué buen dato, Cacicarito. ¿Por qué? Porque la primera persona que no la veo en la mañana, no me veo. No es mentira, no me veo. ¿Y por qué no nos logramos ver? Porque somos incapaces, incapaces de reconocer lo que estamos viviendo. Reclamamos por nuestros rostros, reclamamos por nuestros cuerpos. Digo en la íntima, en lo que hablábamos el martes. En la propia, reclamamos por A, B, C, D, en vez de agradecer. Y yo digo, lo difícil, y de verdad lo viví, si he estado sentado en el suelo y comiendo en grandes palacios. Y eso no me lleva a un espacio distinto. No, pues eres tú mismo. Sigo siendo yo. Y es todo. Usted también es usted misma, en la casa, donde esté, si está trabajando, si está en su casa, donde sea. Eso es lo que tratamos de transmitirle a nosotros también. Cómo justamente este de palacios y de estar sentado en la orilla del piso, tiene que ver justamente con cuándo me encuentro y cuándo decido yo quererme. En este minuto ustedes dirán, claro, pero para él debe ser muy fácil. No. Para nadie. Para nadie. He comido el mismo popó que hemos comido todos. La única diferencia de esa caquita que he tenido que comer es que aprendí a caerme y a pararme, a sonreír frente a la adversidad. Y creo que sonreír frente a la adversidad es cuando aprendemos a aceptarnos, que es lo que hablábamos la semana pasada. Aceptarnos y a conocernos como somos. Y así reconocernos en la mañana, en ese espejo, sin tener que poner tanta duda, sin tener que ponerle excusa con los pesos, ni con la forma, ni con nada. Sino que comenzar a fluir. Y eso, bueno, vamos a ir paso a paso para que vayamos entendiendo. Vamos el pasito porque cada uno, con eso tenemos herramientas. Hay herramientas que podemos hacer. Yo también me voy a confesar con otra cosa. Vamos, estamos en el confesionario. Quiero más confesiones. Quiero más confesiones. Quiero más confesiones. ¿Saben qué? Hay cosas que a uno le dan seguridad. Por ejemplo, las manos. A mí, yo si tengo las uñas con... Vamos a vernos el tema físico. Si tengo las uñas mal pintadas, me falta seguridad. Una tontera para muchos, pero es una herramienta. Pero, dame esos cinco. Dame esos cinco. Si yo la reconozco en mí y digo, no voy a llegar con las uñas mal pintadas porque yo sé que para mí es tema. Sí, sí. No hago algo tan mínimo que se puede hacer. Pero gran tema porque me estás hablando de cuando me hago las uñas me da una gran seguridad. Es como cuando te haces el cabello te da una gran seguridad. También. ¿Qué pasa a lo contrario, por ejemplo? En mi caso, tengo las uñas hechas. Permiso, pantalla. Permiso. Tengo las uñas hechas con diseños. De verdad, es que estamos... Muchas gracias, mi vida. De verdad, estamos metidos en un sistema de pronto tan patriarcal todavía que cuando me hago las uñas hasta siento que no se ven tan bonitas. Y llevo como un par de días para acostumbrarme a que las uñas estén... Para que te des cuenta de lo loco. ¿Y qué tienen que ver las uñas? Me las esmalto y me las cuido. No estoy hablando de otra cosa. Oye, Mauro, tocamos un tema, ¿viste? Nos fuimos a otro tema muy importante. Tú tocaste el pelo que, claro, uno se siente. Cuando uno termina una relación, muchas veces nos dice, ya, pare. Nos falta y dice, ya, me corto el pelo. Cambio de look. Hago otra cosa. ¿Por qué? Mal, 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 mal. Porque, primer dato, cuando nosotros nos cambiamos, cuando tenemos una ruptura, cuando tenemos una ruptura de la que sea, de esto, hablemos amorosa, de la que sea. Se te rompió y se acabó. En ese espacio, cuando no queda más, cuando no te queda más energía, empiezas a buscar energía por todos lados. Y en esta gran búsqueda de energía, llegamos al peluquero. Que es decir, en este caso, llegar a mí como más, o a cortarse el cabello, o a hacerse color, o a maquillarse, o a querer cambiar el look. Cambiar. Cambiar. Claro. ¿Y cuál es el peor error? Cortarte el cabello. ¿Por qué? O tirarte a oscura. ¿Por qué? Porque lo primero, cuando se oscurece tu cabello a negro y lo cortas, lo primero que vas a estar notando es que hay otra persona parada ahí. No se va a identificar con tu visión. Al no identificarte contigo, terminas al final el problema evadiéndolo y metiéndolo debajo de la... De la... De la alfombra, de la cama, de donde usted quiera meter el problema. ¿Cómo vas a meter el problema ahí? Si no parto primero por enfrentar el problema, primero por visualizarlo, por darme cuenta de dónde estoy pisando mal. Y cuando me doy cuenta de dónde estoy pisando mal, ahí me debo detener y ver qué es lo que debo atacar para poder defender. Porque todos los humanos estamos preparados para poder surgir. Muchas veces nos aferramos creyendo que con el otro, Caro, de verdad, aunque no lo creas. Aunque no lo creas. Que con el otro es porque tenemos esa herramienta y que no, porque está en nosotros. Y mal equiparado, creyendo que porque a ti te va bien, porque a ella le tiene que ir tan bien y a mí no. Porque a mí no me va tan bien como a ella. Entonces no te creo tanto porque a ella le va bien, porque tuvo más posibilidades. Oye, ese tema de la envidia, por ejemplo, es un temazo. Yo no me iría nunca aquí, hablaría con ti. Tenemos tanto que hablar con ustedes. Vamos con temas así, como muy parcelados de uno a otro. Si usted quiere, le recuerdo, puede comunicarse al más 569-6253-2873. Un WhatsApp, noticias, si necesita saber algo, si hay algún tema que quiera abordar, lo escuchamos. Si quiere llamarnos por teléfono también, está nuestra línea abierta al 652-751-778. Y le vamos a responder, Mauro, de la envidia, del amor propio, del amor por el otro, del amor en general. De cómo me levanto, cómo me siento, cómo me veo, cómo me proyecto, cómo me quiero ver. En realidad tiene que ver literalmente también con nuestra forma de cuerpo, nuestra forma de cara. Cómo podemos divergir justamente en ese punto. Que eso es lo que tiene que ver con la aceptación. ¿Saben por qué empezamos con esto? Más allá de que es una conversa que nos encanta tener. Muchísimo. Muchísimo. Y que podríamos estar hablando ahora es porque es más que maquillaje, es más que pelo, es más que ropa. Somos nosotros. Y eso, reflejar eso, eso es lo importante, conocernos. No porque cambiemos de una ruptura de un minuto a otro y hagamos, cortémonos el pelo, cambiemos la pinta. No, somos nosotros mismos. Y que vamos a enfrentar el mundo de una forma distinta a lo mejor ahora. Muy distinta. Y podría ser que justamente para muchas de las televidentes puede haber pasado que cuando dijeron viene Mauro Contreras y alguien me googleó, me buscó, pueden haber dicho, ah, van a maquillar, van a peinar. También. Va a ser parte de. También. Sí, se los aseguro que sí. También en la ruptura. Pero hoy día también va a pasar. Y espero tenerte en mis manos. Espero tenerte en mis manos. Vean ese antes y después. Bueno, sí, 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 sí. Bueno, sí. Yo estoy materia dispuesta. Me encanta, me encanta. Así que lo vamos a programar. Me someto. Pero, ¿a dónde vamos? Y en este caso, ¿dónde estamos? Justamente en que hoy día vamos a partir desde cero. Y esto viene para poder que ustedes vayan coleccionando tu conexión nosotras. ¿Para qué? Para que en esta colección nosotras vayan encontrando cómo me voy parando. No para reparar, porque no hay nada roto. Pero sí para poder armar algo lindo y nuevo. Y poder hoy día, que estamos a las ocho de la mañana, él se levanta a las cinco, yo me levanto a las cinco y media, para poder hoy día estar parados. Y nos acostamos temprano, sí. Tú no, Karol. Yo no, pero sí ando con los palos de fósforo que ya son automáticos. ¿Qué palos de fósforo? Hoy día estaba radiante. Ella durmió, estaba radiante. No, es una forma de decir. Lo pueden ver en mis historias. Lo pueden ver en mis historias lo radiante que estaba. Es para compartir también que muchas veces podemos tener sueños. No tenemos ganas de levantarnos, pero si tenemos algo lindo por vivir y nosotros decimos, bien. Es como cuando los niños van a, o cuando uno va a un campamento, o tiene ese viaje soñado y te levantas a las tres de la mañana. No importa. Y dormiste dos horas o no dormiste nada. No importa, estás ahí, estás en la puerta y estás con todas esas calas. Cuando vaya Machu Picchu y subís las cuatro horas caminando. No importa nada. Sube las cuatro horas caminando y te da lo mismo porque hay un objetivo que es maravilloso. Y ese objetivo es el que debes tener día a día. Una meta corta. Hoy día ponerle menos azúcar al café. Por ejemplo, es un buen dato. Tomar agua en vez de tomar el café en la mañana es otro buen dato. Creo que eso te va a aportar, ya va a comenzar a cambiar tu día. Nada comienza si no cambias. Nada comienza si no lo haces todo distinto. Hay que comenzar con un pie distinto y eso te va a hacer un pequeño cambio. Y vas a empezar a romper ciertos paradigmas que están metidos en tu cabeza y que no hacen bien. Te aseguro que no hacen bien. Ni menos en este rato que estamos pasándolo tan amargo y que es tan duro. Pero esa amargura, ¿te parece que la podamos pasar de otra forma? Pasémosla con herramientas que tengamos. Y hoy día nos podemos conocer, por ejemplo, en tipos de rostro para saber dónde aplicar el rubor. ¿Dónde aplicar sombras para poder que mi rostro se vea con el óvalo perfecto? Porque no todas, y esto les paso el dato, no todas tienen, y de ahí le pediría a la cámara, por favor, a nuestra cámara 3, si nos puede enfocar a la carito. La carito tiene un rostro en forma de corazón. Yo me preguntaba, de hecho estábamos mirándole más que dije, es de corazón porque soy muy amorosa, yo creo. Aparte de la dulzura de mujer que eres, aparte de eso, tu forma de óvalo, de óvalo de rostro, es una forma de corazón, termina en punta, parte en la frente más ancho. Cuando nosotros queremos, justamente, ¿qué buscamos los maquilladores y qué se busca en la mayoría, por ejemplo, de las pasarelas o para hacer portadas de revista? Rostros en forma de corazón o llegar al ángulo de forma de corazón. Cuando quieres ser rupturista, aparecen estos rostros cuadrados y más anchos. Aquí, por ejemplo, podemos ver el rostro en forma de corazón y un rostro de triángulo invertido. ¿Qué quiere decir esto? Mauro, pero yo los veo muy similares, ¿cuál es la diferencia? Se ven similares, pero no iguales. Fíjate que este tiene la frente y las sienes van más protuberantes y anchas. Y también tiene una leve demarca, bueno, aquí lo demarcaron para que se nos dara más el corazón, pero si no, fíjense, please, en que vaya más, tenga mayor volumen en la frente. En la frente, juntamente en los parietales, que lo tenemos acá, y que esta va bajando en, queda más puntuda. La otra queda mucho más puntiaguda, pero es más angosta la frente o el lateral de los pómulos. Esa es la diferencia. Va a ser mayor predominancia. Por eso se dice que la frente amplia es de mucha sabiduría. A ver, veamos, sumemos, sumemos, la reina Isabel, la reina Isabel, y les debo reconocer que tiene cinco dedos. ¿Y yo cuánto tengo? Cinco, cinco. No, si tiene cinco, mira. Dale, dale, dale. Ahí está, yo ocupo tu frente. Cinco, cinco dedos. ¿Y eso en términos de geometría, por ejemplo, cuántos sería que dices? Porque tienes cinco dedos a mano pegada y es lo que te daba justamente la mano, justamente lo que te decía. Por eso tienes forma de corazón. Si no, serías triángulo invertido que achataría tu rostro. O sea, es una buena forma de medirse, entonces, saber si es corazón o triángulo invertido. Exacto. Si tuviéramos menos tres, cuatro dedos. Sería triángulo invertido. En cambio, si tenemos cinco dedos enfrente, que te agarren los cinco dedos dentro, es decir, que a mí no me agarra, los cinco dedos dentro es porque justamente tienes forma de corazón. Ya. Cuando llegamos a este rostro en el forma de corazón, podemos maquillar como se nos ocurra y también peinar como se nos ocurra. Eso es un buen detalle. Por ejemplo, el cabello peinado hacia atrás queda increíble. También el maquillado, aquí puedes jugar con lo que sé, te ocurre y te den ganas. Es decir, que el potencial de este lo vas a poder sacar desde todos lados y para todos lados también, porque es un óvalo que te permite. Pero aquí empezamos con detalles. Ya, a ver. Por ejemplo, en este caso no tenemos mucho que corregir, pero en el triángulo invertido, ¿dónde vamos a corregir? Vamos a corregir solamente, solamente vamos a corregir en el ángulo de, justamente en el ángulo del pómulo y el parietal. En toda la cien vas a reducir con algo más oscuro. O sea, vas a poner tu rubor que vaya justamente, tú lo estás diciendo. En esto vas a poner el rubor o un polvo bronceante para que te haga el contouring o el contorno. Lo vas a poner solamente acá. Recuerda todo difuminarlo en el cabello y luego hacia acá. O sea, que parta en alto y luego vaya a nada. Lo difumamos de la cien. Cuando uno se lo, bueno, vamos a ver maquillaje después, pero cuando uno se aplica, puede aplicárselo con los dedos, con brocha. Yo recomendaría con brocha. Brocha para que tome bien la raíz del pelo. Para poder que puedas calcular el ángulo. Ya. Y te parece que para la próxima vez traigamos y expliquemos las brochas, cómo utilizarla. Buenísimo. Perfecto. Eso yo creo que va a ser un buen dato. Sí. Ya. Veamos. Entonces ya sabemos que en el forma de corazón mucho no tenemos que hacer ni tampoco vamos a desarrollar tanto porque tu rostro ya está prestado y previamente maquillado como el tuyo. Que ya viene previamente lista la arquitectura y no hay que armarla. Para poder que la arquitectura de esta llegue a la forma de corazón, reducimos un poco los pómulos y las sienes para poder que se vea más sombrío. Veamos ahora entonces los otros tipos de rostro. Veamos otros tipos de rostro. Uy, no tenía idea que tenía rostro de corazón. ¿Tienes rostro en forma de corazón? Sabía que sí que tengo, bueno, es obvio que tengo mentón puntiagudo, pero el rostro de corazón de arriba no tenía. Tienes una forma de corazón muy, muy linda, la cual te permite también jugar con diferentes peinados, jugar con diferentes colores también. Permite el color por la cantidad de sombras que te da. Esto es importante, la cantidad de sombras que te da. Es por eso que buscamos la simetría, porque las sombras nos hacen desigualdad o igualdad. En el caso, por ejemplo, en el caso del rostro en forma de rombo, por ejemplo, vamos a tener la misma altura en frente, en mentón, en laterales y pómulos. En los laterales, pómulos, arriba y abajo. Vamos a tener las mismas dimensiones. Por ejemplo, si teníamos, pongámosle cuatro dedos acá, tendríamos en un rostro de rombo cuatro acá, cuatro. Cuatro, cuatro y cuatro. ¡Congratulation! Ahí está, ahí está justamente. ¿Y cómo voy a llevar a la armonía esto? Voy a llevar a la... Y hablo de armonía porque para que potenciemos lo que tenemos. No todos somos iguales. Tu envase es individual y único. El mío es individual y único. Y el tuyo es individual y único. Para poder que hagas individual y único y armónico este frente a unos ojos de la sociedad y frente a unos ojos del comercio o frente a los ojos de nuestro espejo. Que es lo que hoy día nos invita a poder, a que no nos vemos o nos veamos para que nos comencemos a ver. Vamos a dar mayor sombra en el que tiene forma de rombo en los ángulos mandibulares. Acá está marcado, acá está marcado, vayan marcando. Ángulos mandibulares más sombra, cien también. Y lo oculto el polvo en el cabello y lo repito en el otro lado. Ángulo mandibular le doy más sombra y en la cien también le doy más sombra. Si te fijas en esto, ¿qué haríamos? Mira, cortamos y cortamos. Buscamos el corazón. Con eso buscamos la forma del corazón. ¿Para qué? Para poder buscar la simetría. Y como recién decía, los invases son todos distintos. Oye, Mauro, ¿sirve, por ejemplo, si uno se saca una fotografía de rostro para poder reconocer qué tipo de rostro es? Difícil. Difícil, tiene que hacerlo frente al espejo. ¿Y sabes por qué difícil? Qué loco. Porque cuando nos tomamos una selfie o buscamos esto que la cámara se da vuelta, como que hay también una aplicación, volvemos a ver el efecto de espejo. Cuando vemos el efecto de espejo, nos encontramos con absolutamente todo lo que no queremos ver. Cuando nos miramos en el espejo, fíjate que esto es bien importante. Cuando nos miramos en el espejo y hay algo en el cuerpo que no nos gusta, lo primero que hacemos es secarnos dentro de la tina y no salir de esta para poder no reconocer ciertas cicatrices, estrías, si me pasé en kilos. Mirar lo menos posible. Exacto. Si tengo menos potos, si mis piernas están menos hinchadas, no sé, X. Es lo que no queremos reconocer. Por ende, vemos primero justamente eso que no queremos ver. Por ende, recomiendo lo que estamos dando ahora. Voy a medir con los dedos cuánto tengo y puedo comenzar sin el estigma de que, oh, es que estoy pasado de peso, oh, que me afeité mal, oh, que estoy gorda, oh, que estoy fea. No, eso es primero lo que hablábamos el martes, perdón. Primero aprender a enamorarme y a quererme, a entenderme. Si no me entiendo, no funciono. Veamos el próximo rostro, por favor. No, pero qué buen dato. Yo te estoy preguntando para ver cómo ir reconociendo cada uno su rostro. Y yo estoy aquí solamente para contestar lo que usted desee, mi vida. No más. Buenísimo, ya. Usted no me va a negar, usted no me lo va a negar. Porque usted responde, no, si yo tengo la cara redonda, tengo cara de pelota. Eso es lo que todas las latinas. Todas pensamos eso, yo juraba que tenía cara redonda. Tú puedes creer que esto pasa de México hasta Chile, hasta en Villa O'Higgins, la Patagonia, que tengo grandes amigos allá. Oye, y otra cosa, que lo asociamos con que no es bueno. No, partiendo que lo asociamos con que no es bueno. Y los parámetros que puede dar, no sé, mi mamá, o que puede dar, me refiero a mi mamá porque es alguien muy, muy cercano. Mi mamá me va a decir, claro, pero es que yo tengo la cara redonda como plato y la carola de moraz tiene una cara. A ver, mamá. A ver, mamá. Esto es para todas las mamás que están dispensando eso. Y la mía está en Arica, así que no me está viendo porque está de vacaciones donde su hermana. Le mando un beso que estoy seguro que me va a ver. Hoy día nos va a ver a través de internet, sí o sí. Un besito gigante, Marcita. Mira, cuando mi mamá me dice que tiene ese parámetro, no digo que ya lo dice, sino que en realidad es lo que se figura. O quieres aspirar a Angelina Jolie, claro que se puede. Si no es el punto que no, recordemos que hay formas de hacerlo. Pero cuando hago un parámetro donde es un prototipo de belleza comercial, no me puedo parar ahí. No me puedo comparar con eso. Tampoco confundamos estar saludable a estar gordito o gordita sin estar saludable porque puedo ser rellenito y muy saludable. Claro, es distinto. Muy distinto. Y aparte que la forma del rostro también poco muchas veces tiene relación con el estado del peso. Por lo demás. Porque son estructuras de cuerpo. Exacto, tú lo diste, tú lo dijiste, especialmente en el rostro. Recordemos que es una estructura ósea, dura e incorregible. A menos que sea, bueno, con ciertos pinchazos que te van a poder ayudar. Eso es otra cosa, eso es otra cosa. Rostro redondo. ¿Dónde vamos a poner sombras? A ver. Vamos a poner sombras en el ángulo mandibular. Ángulo mandibular, tú lo vas indicando allá, yo lo voy mostrando acá. En el ángulo mandibular, absolutamente en el ángulo y en todo el contorno del cabello. Está desde acá. En todo, en todo. Vas a dar sombra alrededor en todo y este en el ángulo mandibular. Me refiero en todo, cuando hablo es por la orilla. Mira, voy a dar contorno solamente por el costado. ¿Y muy poquito? ¿Un centímetro? Muy poquito, porque lo voy difumando. Menos de un centímetro. Dale ahí un poco. Sería, lo que, mira, no te voy a complicar. Lo que vas a hacer es apretar tu brocha gorda con la que te aplicas el rubor y la vas a dejar plana. Es decir, que la apretamos desde los mismos vellos. Y eso lo vas a pasar de forma de sacudida, pero lo van a ver la próxima semana para poder que podamos ver cómo se aplica esto. Pero primero quiero que lo entiendan. Primero reconozcamos los rostros. Y síganla. Y también quiero que sigan la guía. Capítulo 1, Mauro. Capítulo 2, Mauro. Que, por supuesto, al lado de Carito, tremendo sueño. Ya sabemos. Cortamos el rostro acá para poder que vaya en diagonal y te deje más el mentón puntiagudo. Y contorneamos en todo alrededor. Te va a ser más simple a que te des tanta vuelta por aquí, aplico brillo por aquí. No, no. Tu día que comience con eso, basta. Para poder que hagas el ángulo perfecto, el óvalo perfecto. Y veamos el otro rostro. A ver. Cuando nos encontramos con distintos tipos de rostro, como el redondo, es un rostro que creemos tener. No es el que tenemos. Literalmente. Literalmente. Literalmente no es el que tenemos. Esto es mucho más caucásico, esto es mucho más caucásico, mucho más aborigen, es mucho más de etnias que iban con rostros más cortos. Sin mezclas. Sin tan... Cuando eran más puros. Literalmente cuando es más puro, mientras más puro, más chato es el rostro. Porque menos deformidad había, recordemos que las razas aborígenes son lo original. Por ende, deberíamos ir a esto como rostro perfecto. ¿Tenemos otro rostro? Este es el cuadrado, el otro era el redondo. El otro era el redondo, el cuadrado en forma de triángulo. El ovalado podría faltar. El ovalado y el rectangular creo que lo tenemos o no lo tenemos. Claro. Si no lo tenemos, no hay problema. Acá tenemos... Acá este es maravilloso. Este es un rostro rectangular de lateral. Mira. De lateral. Y también, aunque no lo creas, en esos rostros anchos, que justamente encuentras rostros anchos, que uno dice... Oye, te dicen, tengo la cara grande. Ya. Tengo la cara grande. Entonces, tú llegas y se ven ojos grandes, boca grande, porque el rostro está hacia el costado. Justamente como el rectángulo que está aquí en el costado. Es decir, noto ojos más separados, pero tienden a ser más grandes. Perfecto. De por sí, vamos a encontrar este tipo de rostro más en puntual. En países más nórdicos. Ya. Donde encontramos gente que es más grande, que su estructura ósea es más grande. Pero cuando nos encontramos con esto, también, ¿cómo lo vamos a corregir? Eso. Primero, vamos a partir del pómulo, directamente del pómulo, dándole sombrío por la orilla, terminándolo en el mentón. O sea, haciendo esto. No más. Solamente dando sombra de acá a acá. Perfecto. Solamente sombra en el mentón y luego, ¿te acuerdas que en el redondo dábamos vuelta? Sí. En este no. Vamos a llegar mentón y solamente hasta la sien. Solo acá, desde la raíz del pelo de acá. Nada más. Y escondiendo el pincel, metiéndolo hacia adentro para que se difume bien. Perfecto. Mauro, no sé si lo vimos, pero el rostro ovalado. No lo vimos, no lo vimos todavía. No lo vimos, parece, o lo vimos la semana pasada. La semana pasada comenzamos con el rostro. No, vimos el redondo. El redondo lo hará. El rostro ovalado, ahí uno tiende, vas a tender también a buscar la forma. Vamos a buscar exactamente lo mismo. Y quiero que, y le voy a pedir, le voy a pedir a producción que no nos mande otro rostro, nos deje este mismo. ¿Por qué? Porque si este mismo lo damos vuelta, quiero que este rectángulo lo dé vuelta y lo pongamos vertical, nos encontraríamos con un rostro que estaría largo y alargado. Claro. Estaría muy alargado. Cuando este está alargado, lo primero, lo primero que hago es acortar la frente, cuando es un rostro rectangular u ovalado, voy a dar sombra a la frente. Acá. Exacto. Al ángulo mandibular. No, si la Caro ya se lo aprendió. Yo ya estoy. Al ángulo mandibular y por debajo, debajo, justamente en el bozo. Acá. Acá. Acá abajo. Voy a oscurecer esto. Es decir, ángulo mandibular, frente y bozo. No te pregunté para el redondo y el cuadrado si también se oscurecía el bozo. No es necesario porque recuerda que el redondo te va a dar el sombrío perfecto para poder que haga el pliegue, le haga sombra al cuello. Perfecto. También, en el rostro cuadrado, también le va a dar sombra al cuello. Ya. A menos que estuviese ya más, ya que ya hayas pasado los 65. Claro. Y ya la gravedad va cambiando todo. Va haciendo efecto. Porque con los años es bien raro, porque se caen pelos de donde había nantes, aparecen donde no habían. Es bien raro. A usted le debe pasar que está de repente tocándose por acá y dice, pero yo hace una semana no tenía pelo, ahora tengo un pelo. Ese pelo va pasando justamente, va pasando con el tiempo y va pasando con las cicatrices que te van dejando la emoción del tiempo. Cicatrices de la emoción, pero que tenemos que recordar y ser parte de hacerlas nuestras. ¿Cómo las sacamos enteras? Cuando me pregunto con un lifting, por ejemplo, esto hablo a modo personal. Ya. Me pregunto con un lifting, por ejemplo, cuando pasa el tiempo. No te imagino, Caro, con una cicatriz de aquí a acá, por detrás de la oreja, para poder verte mejor. ¿Verte mejor en qué? En lo que me pide el resto. ¿Y para quién? Y para eso. ¿Y para quién? Si para uno, uno está bien. Ahí está el punto. Cuando me levanto en la mañana y veo todo lo que no quiero, con una cirugía plástica, ¿tú creí que vaya a verte distinta en la mañana? No. Vas a seguir notando la misma cicatriz. Porque después va a ser otra cicatriz y otra, y otra, y otra. Y aquí serían una, dos, tres, cuatro, más la que puedes tener si tuviste hijos, o simplemente si subiste de peso, o simplemente si tienes algo que no te gusta, va a estar igual. Primero reconocete. Hay que quererlo, reconozcamos. Reconocerse. Partamos por ahí reconociéndonos. Reconociéndonos, dándonos herramientas para poder ser nuestra mejor versión. Eso es lo que queremos. Desde una mejor mañana, una mejor versión para el día y para el mes. Oye, martes próximo. Encantado de la vida. Encantado de la vida. Porque feliz, porque siempre nos van quedando temas. Tenemos que ver muchísimo de esto y de mucho más, porque yo sé que usted en su casa, esto lo anima, lo hace imaginarse también cómo ser mejor. Y la próxima semana, antes de ese abrazo, que no me lo quiero perder, pero la próxima semana vamos a revisar tus brochas. Cómo aplicarlas, cómo usarlas y cómo no echarlas a perder. ¡Te adoro! Muchas gracias.